Con tu moto corre, por la carretera, buscando aventuras Y lo que en el camino hay Oh nena, es bien lo que sabes, toma el mundo con tu ardiente amor Puedo usar desde tus escapes, cuando explotas el placer Me gustan tus luces, el heavy metal de antes Corres como el viento, siento que somos uno Oh nena, es bien lo que sabes, toma el mundo con tu ardiente amor Fuego sale de tus escapes, cuando explotas el placer Hijo de la naturaleza, nacido para ser salvaje Tu espíritu eleva, para nunca morir Nacido salvaje Nacido salvaje Nacido salvaje Con tu moto corre, por la carretera, buscando aventuras Y lo que en el camino hay Oh nenas, bien lo que sabes, toma el mundo con tu ardiente amor Juegos hable de tus escapes, cuando explotas el papel Hijo de la naturaleza, nacido para ser salvaje Conspirí su eleva, para nunca morir Nacido salvaje Nacido salvaje ¡Gracias! 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 ¡Guau! Gracias.